Música Impresionante demostración de destreza y maniobrabilidad dejaron en evidencia estos remolcadores de la flota Ultratag con motivo de la presentación a la prensa de dos nuevas unidades destinadas al puerto de San Antonio el Riñigüe y el Neltume con nombres de lagos chilenos como es tradicional a esta empresa del grupo Fonapen que se ha extendido por varios países de América Sí, la compañía viene desarrollándose fuertemente en Colombia y en Uruguay nosotros damos servicio desde Colombia pasando por Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay al Riñigüe y el Neltume se suman dos naves idénticas el Calafquén y el Caburga destinadas a los puertos de Arica y San Vicente construidas en los astilleros de Hacenave en Valdivia forman parte de una nueva serie de remolcadores más cortos y más anchos que lo común de 25.8 metros de eslora y once de manga muy versátiles para apoyar las maniobras de los buques Super Post Panamax para lo cual están dotados de poderosos motores MTU alemanes con un sistema de propulsión asimutal que le da una gran maniobrabilidad al remolcador en las operaciones y adicionalmente con una gran potencia este remolcador en el que estamos ahora cuenta con 73 toneladas de volar pool que le dan una gran tranquilidad y seguridad tanto al capitán como a los prácticos que están a cargo de las maniobras otra de las innovaciones de estos remolcadores de Ultra Tag son sus defensas del tipo Fender que cubren toda la proa en reemplazo de los tradicionales neumáticos o carneros cubre 180 grados de la proa del remolcador y son construidos con un material, una goma de alta resistencia que permite que el impacto sea menor a esto se suma un nuevo sistema de winches automáticos de tensión dinámica que no requieren la presencia de trabajadores en la proa y permite obviamente que la maniobra sea mucho más segura y que se eviten cortes de espía y por ende accidente a la tripulación que está a bordo y es por supuesto una medida que nosotros aplaudimos en este caso que la empresa Ultra Tag tenga este tipo de tecnologías que tienen como único objetivo hacer las maniobras más eficientes y cuidar a los trabajadores con estas unidades de última generación continúa potenciándose la flota de Ultra Tag que ya cuenta con 29 remolcadores que trabajan en 14 puertos de Chile y un total de 69 que operan en 7 países de América en 18 puertas de Chile y un total de 80 remolcadores